Miren, yo entiendo, están constantemente tratando de agarrar atención de mujeres y no les están dando nada, más bien tú eres el que regala esa atención y no te lo dan para atrás, entonces hoy muchachos vamos a cambiar eso empezando con número uno, si quieres tener atención de mujeres tienes que tener una confianza que no puede ser quebrada y la única forma de hacer esto es por dos formas la forma difícil que es por mérito si quieres tener confianza que nadie puede quebrar tienes que construir esa confianza tienes que convertirte competente en algo y les he explicado esto queriendo decir no me importa si es academia, si es negocio, si es atletismo escoge algo que te gusta y después invierte todo tu tiempo, toda tu energía volviéndote el mejor, digamos que sea deportes yo quiero que entrenes tres, cuatro veces al día siete veces a la semana que aprendas a recuperarte bien y seas lo mejor en lo que puedas hacer lo que va a ocurrir es que vas a llegar a un nivel de competencia que te vas a sentir tan confiado que nadie te la va a poder quebrar y cuando llegues al tope de ese nivel en cualquier categoría, te prometo la atención de mujeres va a ser gratis muchachos ahora, esa es la ruta difícil esa ruta te va a tomar 5 o 10 años te puedes tomar la ruta más fácil y cuando estás, esta es la ruta fácil eso es un hack si estás en una habitación lleno de hombres hazte más grande hazte más grande lo que quiere decir esto es que yo quiero que levantes tu cabeza saques tu pecho y te pares de una forma fuerte en cuanto lo hagas, lo puedes tratar ahora ya te vas a sentir más energizado en un cuarto lleno de hombres débiles usted va a ser el hombre que se va a ver más fuerte que instantáneamente te va a dar la atención que quieres que me lleva al número 2 huele memorable muchachos este es el truco más efectivo que es tan olvidado por hombres porque cuando hueles memorable tienes que entender que el cerebro es poderoso y si usted tiene una interacción positiva con una tipa y hueles rico te prometo no va a parar de pensar que tan delicioso hueles y cada vez que huela algo delicioso es como que se va a recordar de ti y de esa interacción positiva tienes toda la atención que ahora quieres pero el problema es que yo diría tal vez 10 a 20% de los hombres usan este truco porque muchos hombres solo se ponen la fragancia para ir al club o cuando tienen algo especial no, yo quiero que seas el hombre que usa tus fragancias todos los días de la semana quiero que hueles rico todos los días porque nunca sabes cuando vas a hallar la tipa de tus sueños que vas a querer tener esa interacción positiva y dejarle algo memorable que no se va a poder olvidar y por eso yo te quiero ayudar con Santa Lucía yo con Santa Lucía yo construí las dos nuevas fragancias de día y de noche para literalmente darte algo que puedas usar 24-7 todos los días de la semana nuestra fragancia de día la puedes usar en cualquier ocasión en el día nuestra fragancia de noche úsala en la noche y te prometo vas a oler masculino vas a oler fuerte vas a oler sexy muchachos y sabes que te voy a hacer una oferta si cliqueas el link que está ahí abajo y te compras ambos en un bulto te voy a regalar tres de nuestros nuevos travel cases nuestras botellitas que son rellenables esas botellitas ya están agotadas solo nos quedan tres colores que es perfecto para esa oferta porque esas tres botellitas muchachos son un valor de 150 dólares por las tres y las voy a pre-rellenar con nuestra fragancia de nuestro dark collection queriendo decir si cliqueas el link que está ahí abajo te vas a llevar cinco fragrances diferentes olores totales para que hueles rico en cualquier situación y siempre estar preparado si lo quieres chequear te voy a dejar el link que está ahí abajo que me lleve el número tres usted se le tiene que acercar usted tiene que hacer el primer movimiento muchos de ustedes piensan oh porque es bella todo se le acerca no se le voy a acercar no muchachos estás equivocado igual como usted está pensando también piensan 99% de los otros hombres tienes que entender que cuando una tipa es bella muy pocos hombres tienen los huevos de acercarse y hablar con esa tipa queriendo decir que si usted es uno de esos hombres que tienes el coraje para poder hacer eso le vas a dejar un momento memorable a ella especialmente si lo haces de una forma suave súper tranquila relajada no tan interesada right like oh my god eres la mujer más bella que he conocido me gustaría conocerte eres la princesa de mi sol nada de eso nada súper relajado te acercas te introduces hola mi nombre es cuál es su nombre ok etcétera qué haces aquí te haces súper interesante me gustaría conocerte más dame tu número de teléfono súper relajado right entre más relajado lo haces más confortable te ves más ella va a estar encendida pensando yo ese tipo está muy confiado y esto es algo que te prometo no se le va a olvidar porque no muchos hombres se le están acercando tal vez en instagram ya porque instagram meterte en los dms es súper fácil pero hombres que se le acerquen en persona no muchos usted debería ser uno de ellos que me lleva a número 4 vístete bien tienes que entender que cuando una mujer está en una habitación y está viendo a todos los hombres y está viendo cuál hombre a ella le interesa ella también está analizando analizando tu estatus visualmente quién eres qué tan maduro eres qué tan inteligente cuánto dinero tienes cuando usted se viste bien usted está llevando todos tus chances en todas esas categorías porque encima de eso ella también está pensando ok este es el hombre que tengo que enseñarle a mis amigas con el hombre que voy a llevar a la familia o a los eventos de trabajo si ella no te mira como el hombre perfecto que ella quisiera tener en su boda o como esposo o como el hombre de su pareja no te va a dar la atención que quieres por eso es importante cuando usted es en una habitación de hombres usted tiene que ser el hombre que se viste mejor así usted puede sobresalir sobre las otras opciones que me lleva a número 5 para de tratar de traer atención de las mujeres muchachos al final del día si usted está gastando todo tu tiempo toda tu vida tratando de cómo hackear el sistema para tener más atención de mujeres te vas a volver bueno en ese en ese truco y puede ser que puedes atraer la atención de las mujeres y puede ser que hasta puedes tener one night stands la puedes la puedes llevar a la cama tal vez por una noche pero nunca vas a poder atraer a una mujer especialmente una mujer bonita una mujer de alto estatus a largo plazo porque no te construiste como hombre deja de tratar de atraer la atención de mujeres y en vez enfócate en convertirte la mejor versión de usted muchachos cuando yo empecé este video te di dos opciones para tener confianza inquebrable puedes hacerlo con mérito o lo puedes hacer con el hackeando el sistema yo te garantizo que 95% de ustedes tomaron esta opción y dijeron oh esta es la que voy a hacer tal vez 5% de ustedes dijeron wow esa de mérito esa es la que en la que me voy a enfocar este año tal vez 5% yo diría que menos de 5% tal vez 1% ese por ciento que tal vez todavía está viendo este video y llegó hasta este punto quiero que sepan que ustedes son los que están correctos gracias gracias